Me está matando la ansiedad, siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás Hey, mami, siento que estoy enloqueciendo Yeah, tú no me llamas, será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito, si estás lejos tú yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte, si tú lo estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegaditos Contra la pared, si tú lo quieres, hey, solo se quiere Solo se quiere Sabes que esto nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo, oh No quemo un culpable, oh, si esto nunca fue estable Papi, yo te necesito, si estás lejos tú yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte, si tú lo estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegaditos Contra la pared, si tú lo quieres, hey, solo se quiere Solo se quiere Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esas discusiones que no terminaban nunca Papi, yo te necesito Si estás lejos tú yo no recito Pero pa' qué quieres ir a buscarte Si tú lo estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegaditos Contra la pared, si tú lo quieres, hey, solo se quiere Solo se quiere Solo se quiere Que a Young Flex, hey Mari, Mari, baby The big one Se está en el beat, uh-huh, yeah Argentina en la casa Amén 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 Gracias por ver el video